En La Rioja pasan cosas. Hoy hablamos de cultura con Paulina Carreño. Hablamos de cultura con Paulina Carreño. ¿Cómo estás, Pau? Buen día. Hola, ¿cómo estás, Andrés? Muy bien, acá, listos, prestos para escuchar la propuesta cultural. Prestos, prestos, es como nosocomio, prestos. ¿Y por qué no? Es como, me gusta. Igual, es muy de periodista. Un día vamos a hacer un glosario de palabras que ya no se usan. No, no, se usa en la tapa del diario. Por eso, ya no debería. Cinta asfáltica, cacos. Malvivientes. Malvivientes, nosocomio. Y se dice nosocomio local. Sí, es verdad. Nunca vi que digan nosocomio de Catamarca, diciendo nosocomio y va local al lado siempre. Con la entrevista de hoy, capaz que podamos hablar algo de eso, porque es profe de literatura y, nada, tiene mucha conciencia de los estilos. Vamos a hablar, Andrés, con María Eugenia Anticaglia, que es profesora de literatura, además de vicerectora de la Escuela Normal, y una persona que quiero mucho, que viene, bueno, construyendo y laburando un montón por la difusión de la lectura. Está en línea acá con nosotros. ¿Cómo estás, María Eugenia? Hola, buenos días. Perdón por la espera. No, no hay problema. Bueno, se viene un club de lectura, yo lo titulé como un esperado club de lectura, porque hace mucho tiempo que venimos charlando con muchas personas que nos apasiona y que creemos en la potencia de la lectura, sobre todo en las generaciones más jóvenes, en las infancias, en las adolescencias, y que va a ser a partir del sábado en la Biblioteca Mariano Moreno, que está destinado a chicos y chicas de 9 a 13 años. Contanos un poco cómo es toda esta movida, Mariu. Bueno, buenos días Andrés, Agelén y querida Paulina. La idea surgió un poco de trabajar, yo vengo trabajando hace mucho tiempo con mi profesorado de primaria, de educación primaria, formando a formadores. Entonces, y uno, lo que uno fue viendo y la experiencia nos fue dando, es esto de que no hay chicos lectores y no hay docentes o adultos lectores, ¿no? Entonces, insistir mucho en la lectura de los adultos, pero también es cierto que hay como un río subterráneo de chicos que leen a escondidas o sin que los adultos, con esa imposición de tenés que leer a los niños, sin los adultos leyendo, ¿no? Sin el ejemplo de los adultos leyendo, pero esa imposición de la lectura es muy buena, tenés que leer, te compro el libro y lo lees, pero sin esa imagen del adulto lector. Entonces, bueno, teniendo en cuenta eso, y que también, según el mercado, son los chicos los que más consumen libros, entonces pensé acercarme a la biblioteca Mariano Moreno, donde hay unas queridas amigas también, queridos amigos que están allí en la comisión, y proponer un club de lectura para niños, lo cual fue tomado así con mucho entusiasmo, y después de conversarlo mucho le dimos forma para que este sea un espacio para la biblioteca, pero también por la biblioteca Mariano Moreno, que trascienda las personas y que quede como un espacio institucional, independientemente de quienes estemos coordinando en su momento, esto se mantenga en el tiempo, que es la idea. Y Mariano Eugénico, respecto a esto que acabas de desbaratar, digamos un mito que es los chicos no leen, y digamos estadísticamente se dice que sí, que cada vez más se lee más, sin embargo hay como una mirada, si uno habla con los docentes en las escuelas, hay como una idea de la importancia de leer por placer, que no pareciera que eso suceda en los ámbitos educativos, ni en los hogares, lo cual, esta cuestión de que se lee más, yo le pondría, o sea, sí tal vez en el consumo, que tiene que ver con el mercado, pero realmente más chicos y chicas leen cuentos, novelas, poesía. Bueno, ahí vamos a separar. En el ámbito escolar los chicos son muy escondedores de los profesores. Y hacen bien. Sí, eso te iba a decir. Bueno, mal que lo dijiste vos. Y hacen bien. Los chicos no te muestran lo que escriben, los chicos no te cuentan lo que leen, porque también está este prejuicio de lo que es la cultura escolar, y de las lecturas escolares, qué es lo canonizado y lo que se debe leer. Pero yo creo que los chicos, y se lo convencían de dos cosas, uno que un adulto si transmite la pasión por la lectura, los chicos se enganchan. Ninguno nos resistimos a un cuento bien leído. Uno termina, ha pasado de estar leyendo un cuento, y de pronto esa magia que se crea en el grupo, y de pronto interrumpir a alguien y decirle no, todo el resto, porque es como romper esa magia que se crea cuando nos cuentan una buena historia. Nos leen una buena historia, la leen bien y nos la transmiten con pasión. Entonces, eso creo que soy una convencida de eso. En los últimos años, y vuelvo al punto de esto de, por un lado, este tópico de que hay que leer porque hace bien, pero después cuando uno va o indaga en ciertas bibliotecas personales, aparecen en las lecturas. Claro, claro. No aparecen las lecturas y voy a la formación docente y voy a los conocidos. ¿Cuántos libros? Si uno hace una encuesta, ¿cuántos libros leíste el año pasado? Empiezan los... Claro, claro. Porque no hay forma de poder enunciar la cantidad de libros que se han leído. Entonces, uno se encuentra con adultos que no conocen y aunque parezca una, me he encontrado a lo largo de mi camino, jóvenes adultos que no conocían la Caperucita Roja. Claro, un clásico. O Blancanieves. Y esas son partes de nuestro reservorio cultural occidental. Eso es... Entonces, si yo no lo conozco, ¿qué le puedo contar a un niño? ¿De qué puedo hablar con un niño? ¿No? Entonces, yo creo y estoy convencida, a lo mejor me estoy equivocando, que los chicos son un poco por esto. Después, cuando llega del imponerles, es buena la lectura. Cuando llega la adolescencia, ya es como una rebeldía y siguen aquellos, de manera oculta, de manera más escondida, aquellos que sienten realmente pasión. La poesía es un tema que yo creo que es una deuda, sobre todo en el nivel primario, la poesía es como más resistida. Claro. Como menos abordada, no resistida, menos abordada. Es como que implica otro tipo, me parece, de lectura, de interpretación, que hace que sea más complejo el acercamiento. Claro, un poco cuando vos planteas esto, digamos, entramos en varias aristas también, ¿no? Porque cuando nombras, no sé, el Blancanieves, la Caperucita, también podrían tener otro tipo de tradición familiar, de cuentos, porque esto, qué sé yo, los hermanos gringos, cuando hacen toda esta recopilación, de títulos, digamos, de diferentes partes del mundo, y nos llega a nosotros, vos decís, bueno, es parte de nuestra tradición occidental. Sin embargo, digamos, los cuentos, toda la construcción familiar que se hace a partir de los cuentos de abuelos, abuelas, tíos, tías, o sea, hay un, cuando vos decís, no tenés, porque ponele que no sepas Caperucita, pero vos le preguntás a un niño, a una niña, algún recuerdo de una historia que le hayan contado, familiar, incluso de propia, de la propia identidad, tampoco la tienen, ahí es donde uno, qué raro que no la vayan a tener, ¿eh? Porque si uno escarba, casi todos tienen algo. Sí, recordemos que, bueno, que en ese sentido tienen que ver con todos estos cuentos tradicionales, son relatos orales que luego se transcribieron. Exacto. Con el tiempo se transcribieron. Entonces, bueno, nos llegan, hay versiones maravillosas, la versión de La Cenicienta de Zacarías Agüero Vera es, como yo digo, un caramelito, es hermosa, para ver la adaptación a nuestra realidad, ¿no? Bien. La realidad, es preciosa, es una recopilación oral hecha en la zona de Chilecito, en el departamento de Chilecito, allá a principios de siglo, y es bella, ¿no? Entonces, así como también los relatos orales que son tan importantes y que todos tienen algo para contar. Si uno les, los chicos, en lo que hace a la tradición oral y a los relatos orales, La Rioja es muy rica y todos tienen una historia para contar. Tal cual. Yo tengo una anécdota de un grupo de chicos que no hablaban, no decían ni los buenos días, pero cuando le propuse un proyecto de recopilar las historias que ellos conocían, de historias, historias que circulaban, y bueno, apareció la historia de, de, del familiar, las historias del miquilo, porque si había un familiar, alguien, un tío, una abuela, alguien lo había visto al miquilo, la historia de, de la pareja de novios, bueno, terminamos haciendo una antología de relatos orales del curso, del grupo, dividiendo, porque todos tenían y todos se desesperaban para hablar, entonces conseguí que dijeran los buenos días y que además agregaran muchas cosas más sobre sus historias y las historias familiares, ¿no? Que también a veces en la adolescencia es como muy reticente esto de hablar de lo personal, pero sí, sí hay, hay elementos, es decir, eso nos, todos tenemos una historia sobrenatural para contar. Y esto que vos decís, todos tenemos algo para contar, es por ahí solamente pellizcar en los lugares más interesantes para justamente mantener a una audiencia, a un público atento. Mariu, contanos un poco cómo va a ser la dinámica, los chicos pueden ir por su cuenta, tienen que ir con algún adulto, ¿es gratuito? ¿Cómo es la ONU? Bueno, eso creo que hay una colaboración, la verdad que esto lo estaba manejando la comisión. Bien. Y la idea es que los chicos, que sea un club, entonces, si los quieren esperar, la idea es que los chicos puedan soltarse, ¿no? Digo, soltarse en el sentido de no tener que decir cosas porque está un adulto presente, ¿no? Entonces, pueden dejarlos y después venirlos a retirar, por eso es de 9 a 13, de 9 años a 13 años. Bien, y de 10 y media a 12 del mediodía. De 10 y media a 12 del mediodía, la propuesta también es de esto de no solamente leer textos, sino también hacer algún tipo de escritura, ¿no? Escrituras que tengan que ver con lo leído, con lo que surja, pero la idea es esta, que sea, tenga un espacio, que sea un espacio de horizontalidad, porque es un club. Bien, entonces... A ver, y el concepto de club es esto de, digamos, todos leer un mismo libro, hacerse preguntas, todos opinar, ¿cuál es, digamos, la esencia de un club, además de la continuidad? Sí, hay varios tipos de clubes, lo que, sí, la continuidad fundamental, la propuesta es temática y por género, entonces, no vamos a leer un solo libro en este primer encuentro, no va a ser uno solo, sino que vamos a tomar varios libros, varias versiones de una misma obra. Bien. Nos interesa trabajar sobre todo con libros álbum, que son muy interesantes, con libros perturbadores, como les llamamos, libros que algunos, por así, necesitan alguna mediación, que son como, no es el, son libros disruptores, que yo, es una opinión muy personal, considero que, son más que, no abarcan solamente la literatura, sino que involucran otras artes. Las artes visuales, concretamente, ¿no es cierto? Las artes visuales, exactamente, las artes visuales, ¿no? Que se, que complementan con las artes visuales, entonces, complementan sentido, complementan abordajes, ¿no? formas de abordar ese texto, formas de intervenirlo a ese libro. Claro. Entonces, inclusive desde la plástica, desde el dibujo, ¿no? Bueno, eso es lo hermoso también, ¿no? De esta época, de que la lectura es algo mucho más amplio, no solamente es el leer un texto, sino también poder escucharlo, de hecho, ahora con los podcasts, es poder disfrutarlo desde lo visual, con los dibujos, y no netamente ilustrativo, sino que son, se ha sofisticado y a su vez simplificado los trazos, no sé, hay cosas realmente bellísimas. ¿Vos sabés, Mariu, que hace tiempo que nosotros desde esta columna venimos propiciando que para el día de las infancias les regalen a los chicos, a las chicas, ser socios de una biblioteca, porque creemos que realmente hay una movida muy interesante en La Rioja, en la biblioteca Mariano Moreno, donde va a ser el curso, aprovechamos para decir, perdón, el club de lecturas a partir del sábado 30, o sea que ya pueden engancharse este primer sábado, está la biblioteca Marcelino Reyes, está la ciudad de Los Naranjos, o sea, hay una movida de bibliotecas donde trabajan con un amor, una dedicación, que nada, aprovechémosla, ¿no? Sí, sí, me parece muy, muy interesante, y si bien es cierto que las escuelas tienen también muchos libros, han llegado muchísimos libros a las escuelas, también a veces es el, allí sí tiene que dar el acompañamiento del adulto para que los chicos se acerquen al espacio físico y puedan acceder a los libros, ¿no? sobre todo los más chiquitos, pero la verdad que es muy interesante esto que vos decís, ahora que estoy asistiendo con frecuencia a la biblioteca, con sirve frecuencia, me encuentro con condenes de siete años que van a la biblioteca Mariano Moreno y están una hora, seis y media, desde las seis y media hasta las ocho, acompañados por un adulto que dicen, me piden que las traiga, y a veces no son del centro, sino que son de barrio. Claro. Entonces, implica lo cual, implica transporte, ¿no? Implica todo una serie de... Totalmente. Bueno, la biblioteca Mariano Moreno, así como la Marcellino Reyes es una biblioteca infantil, la biblioteca Mariano Moreno tiene un rincón infantil que se llama Olga Santocci de Paredes, la gran profesora y dramaturga de teatro, ¿no? Bueno, Mario, la verdad que está, yo estoy muy contenta de que exista este club de lectura en algún momento, no sé si aceptarán a algún adulto que vaya a pispiar a aprender, pero nada, me encanta, ojalá más gente se sume y lleve a sus hijos, hijas, hijes, porque la verdad que la lectura debería ser, además de que es un derecho de todos, de todas, realmente modifica un montón de cosas. Hay un artículo últimamente circulando que no me acuerdo de qué país, en Suecia o Suiza, que decían que iban a volver a invertir más en la distribución y la promoción de la lectura que en la cuestión digital, porque habían visto que se había bajado el rendimiento de muchos de los estudiantes, eso también es interesante, ¿no? Sí, hay cuestiones que no sé si tendrán que ver con... Bueno, sí, es cierto que se ha hecho mucha inversión en cuanto a bibliotecas, bibliotecas escolares, muchísimo, y sé que Conavit también promueve mucho esto, pero sí, el tiempo en pantalla de los chicos es tomador, ¿no? Y creo que el encuentro con los libros, por eso es importante en ese caso como el demiurgo, como el mago, el prestigitador, que el adulto pueda propiciar esos espacios. abrir esa ventana, ¿no? Tal cual, tal cual. abrir esa puerta, esa puerta-ventana a esos otros mundos, transmitirle esto, la pasión por lectura. cuando uno tiene esa pasión por la lectura y se contagia. Tal cual. Porque algo lindo debe tener si se entusiasma tanto este, ¿no? Tal cual, tal cual. Mariu, muchísimas gracias. La gente que quiere participar va directamente ese día a la biblioteca, ¿no es cierto? Sí, o pueden inscribirse antes, o sea, ¿ah, por dónde? En la biblioteca Mariano Moreno. Ah, bien, personalmente, digamos. Claro, de 18.30 a 21 y mañana también en el horario de la mañana de 8 a 12 y de 18.30 a 21. Si no, los esperamos el sábado. Perfecto. Bueno, gracias a María Eugenia Anticalia por esta charlita, esta conversación. Gracias a ustedes por la discusión. Gracias. Gracias. Pasado por aquí la profesora María Eugenia Anticalia contándonos de este club de lectura que comienza el sábado 30 de septiembre en la biblioteca Mariano Moreno. Por la mañana. Por la mañana a 10 y media, a 12, al mediodía. y bueno, es muy interesante esto que plantea porque la verdad que los últimos años se han nutrido a las bibliotecas populares y a las bibliotecas escolares de muchísima literatura de calidad para las infancias, para las adolescencias. Así que estaría bueno que... Sí, por parte de los docentes también exista ese incentivo a la lectura y no únicamente los libros que ya todos conocemos, ¿no? Que vos sabés que vas a ingresar a la escuela y vas a leer esto, esto, esto y esto, ¿viste? Es muy importante leer por placer, por gusto. Por eso, por eso, por eso, o que también, bueno, se cumpla, ¿no?, con esos libros que se brindan en la primaria y en la secundaria, pero que al mismo tiempo desde la docencia se incentive a vayan a la biblioteca, vayan, busquen, saquen, lleven a la casa, lean, es muy importante. La crisis económica en este caso no es una excusa, sinceramente. No, porque lo tenés a disposición, lo tenés a disposición. Libros caros, libros que salen mucha plata, los tenés gratuitamente, o sea, pagando muy poquito por mes en una biblioteca. Bien, bueno, entonces la invitación ya está hecha, pueden llegarse por la biblioteca a realizar la inscripción el sábado 30 de septiembre a las 10 de la mañana, bueno, arranca esta linda actividad. 10 y media. 10 y media de la mañana destinada a niños de 9 a 13 años. Exactamente. Perfecto, entonces, gracias Paulina. Gracias a ustedes, chicos. Nos encontramos la semana que viene. Nosotros separamos un poquito, ya estamos llegando al final de este programa de día jueves, todavía queda para compartir información con todos ustedes. La audiencia se renueva, así que te hablamos ahora.